Música 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 Estamos acá con la gentita Viendo al sur Música ¿Qué tal? ¿Qué vamos a correr ahora? Creo que está entre caballeros y la isla La isla, no? Al menos está movido, pero ya está bajando, está poniendo bueno Hola, ¿qué tal? Estoy grabando ¿Cómo te llamas? Hilario ¿Le corras también? Chero Música Son casi las 8 y media de la mañana Y la gente está saliendo a la discoteca Música 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 Arte de variar el feeling bordo Me dieron unas tablitas de marea A correr con buenas condiciones Ahora si, vamos a la isla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Es nada común seracles en la cama Esta es Playa Blanca Una de las calles más bonitas de acá del sur Me encanta, está frente a la ola de la isla. Uh, se metió un tubo ese hombre. Estamos sin zapatos y son las chichas, ¿verdad? Acá sí vamos a correr todo. ¡Gracias!